Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Nos encontramos en Corabastos, donde la Junta Directiva se acaba de pronunciar sobre las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, donde asegura que Corabastos se ha convertido en un foco de contagio y que también se extorsionan a los campesinos. Nosotros estamos implementando todos los mecanismos que están exigidos en el decreto 887 y en las normas de la Secretaría de Salud. Entonces con eso lo que estamos diciendo es, estamos demostrando que estamos cumpliendo y evitando que esto se propague más. Lo que pasa es que este es un mercado como todos los mercados del mundo, donde funciona el libre juego de oferta y demanda y lo que requiere hoy el campesino es estar mejor preparado para participar en estos mercados. Temas como la asistencia técnica, que se ven impactados y reflejados en una buena selección, en una buena clasificación de producto y en un buen empaque. Bueno, es importante resaltar que la central de abastos de Corabastos mueve entre 9.000 y 11.000 toneladas de alimentos para todo el país. Desde la ciudad de Bogotá, informa David Parra. Gracias. 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 Gracias.